Hola, bienvenidos a la cocina sana de mariaje. Hoy vamos a preparar ropa vieja. Bueno, ropa vieja es un plato donde se utilizan todas las obras del cocido, es decir, hacemos un cocido, nos sobra garbanzo, nos sobra carne, nos sobra verdura, todo lo que nos sobre, con eso hacemos la ropa vieja. Atentos. Mirad, lo primero que vamos a hacer es poner aceite en una sartén grande, si es posible de las antiadherentes mejor, porque los garbanzos se suelen agarrar bastante, entonces si es una sartén antiadherente, mucho mejor. Hemos hecho los ajos, los hemos partido en láminas, como veréis, eh, y ahora cuando el aceite esté caliente los pondremos a freír. el, la carne que nos sobró del cocido, la hemos desmenuzado, como veréis, eh, el chorizo lo hemos hecho a trocitos y la carne la hemos desmenuzado, la hemos hecho a trozos no muy pequeños, eh, porque si no luego se queda, no se queda bien el plato, a trozos pero no demasiado pequeños. Y estos son los garbanzos que nos sobraron del, del cocido, esto es un plato para aprovechar las sobras, como se dice ahora cocina de aprovechamiento, esto se ha hecho toda la vida en las casas, en Valencia sobre todo, se ha hecho cocido, al día siguiente se ha hecho arroz al horno, y con lo que ha sobrado se ha hecho ropa vieja, o sea que con el cocido hemos tenido tres platos, el cocido la verdad es que da para mucho, bueno esto ya lo tenemos calentito, vamos a poner los ajos, que se nos doren pero que no se nos quemen, acordaros que los ajos no se pueden quemar, y una vez lo tengamos, vamos a bajar el fuego, y vamos a poner lo primero, los garbanzos, y luego taparemos, porque los garbanzos en el momento empiezan a freírse, empiezan a saltar, eh, entonces para no, que no haya ningún accidente, que no nos quememos, taparemos, mirad, ya tenemos los ajos doraditos, ponemos los garbanzos, bajamos un poquito el fuego, y tapamos, y dejamos que se sofrían con los ajitos y que cojan el saborcito de los ajitos, ahora les vamos a poner, un poquito de sal, antes de ponerle sal, probarlos, porque si le habéis puesto sal al cocido, igual, los garbanzos no les hace falta sal, yo los he probado y están sosos, por eso les voy a poner un poquito de sal, pero antes de ponerle sal, probarlos, y los dejamos que vayan rehogándose con el ajo poco a poco, para que vayan cogiendo el saborcito, una vez tengamos los garbanzos, pondremos la carne, mirad, de vez en cuando les damos una vueltecita, eh, ponemos una vueltecita, que se vayan haciendo por todas partes, y ahora ya vamos a incorporar la carne, la mezclamos, y volvemos a tapar, mirad, esto ya casi lo tenemos, ahora este paso es opcional, cominos, si queréis ponerle cominos, le dan un sabor a la ropa vieja, muy muy rico, a mi personalmente me encanta, entonces yo le voy voy a poner bastante, le damos una vueltecita, y ya está, los cominos no es necesario cocinarlos, simplemente para darle sabor, una vez lo tengamos hecho, le echamos los cominos, le damos una vuelta, que se reparta bien, y ya está, apagamos el fuego, y ya tenemos el plato, la ropa vieja. Bueno, pues esto ya lo tenemos, como veréis, los garbanzos se nos han quedado tostaditos, y la carne se nos ha quedado en su punto, espero que lo disfrutéis, porque esto es un plato muy sencillo, pero que de verdad es para disfrutarlo, porque está riquísimo, y yo me despido hasta la siguiente receta, un besito para todos.